Fak donabaste y famuno Fak donabaste y famuno a vio Tengo 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 Fak donabaste y famuno Fak donabaste y famuno a vio Fak donabaste y famuno Fak donabaste y famuno a vio Tengo 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 Fuku sali bubu Fak tveje ta skoku Si mi la gota lip pa i gota rip Fak nen la ti matiri miti me Tengo 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 Ya, ya, son malagas ya, innan pas ya, F*** ton abas ya, f*** tif chambas ya Oh yeh, sali bomi, femfai en reno tan gondi, Banz f***a molte na bondi, Si smaka lagge fa copis, Zem mandalti fa copis, Manazan killa we popis, Mene, di pop no dede, cara gormene, Ni pop nem tu ya tran cara gormene, Ni pop no brede, ha, Kope no, kope no di pop no, Mi anz meide, meide, ha, ha, yeah Tanabendo, vuona e mole, huracan rastam, Tanabendo, tanabendo, vuona e mole, huracan rastam, Tanabendo, ha, ha, tanabendo, yeah Pip pip, di le pip pip, Tiena na speed am le vit vit, Andruan metu vita na pitch metu faran, Tiena na speed am le vit, I tai den ni zan da, i tai den na, yeah Ya, ya, abzali nizan da, wabzali na, yeah Ya, ya, sammalaga zi, Inan pace, ya, F*** ton abaz, ya, F*** tif trambaz, ya, I tai den ni zan da, i tai den na, yeah Ya, ya, abzali nizan da, wabzali na, yeah Ya, ya, sammalaga zi, inan pace, ya F*** ton abaz, ya, f*** tif trambaz, ya F*** ton abaz di famuno, F*** ton abaz di famuno, vio F*** ton abaz di famuno, F*** ton abaz di famuno, vio Tango! Tango, tango, tango! Tango!